Jueves, a partir de las 20 horas, Comunicaciones a la escena se enfrenta contra la Liga Deportiva Alajuelense. Así que creo que será un partido de altísima exigencia, Walter, para el equipo de Comunicaciones. Sí, sin duda alguna, Comunicaciones abre esta llave en condición de local ante la Liga Deportiva Alajuelense, que ya platicábamos a grandes rasgos de los números que tiene la Liga Deportiva Alajuelense. Es el primer lugar en la Liga Costarricense, se mantiene invicto y realmente ha venido muy bien. Con una seguidía de victorias el equipo de Guimaraes y enfrenta a un Comunicaciones que viene de caer en su último partido allá en San Marcos, enfrentando al equipo del Deportivo Marquense. Los temas perdieron en Estados Unidos, pierden el fin de semana acá, pero en el torneo internacional siempre Comunicaciones es un equipo fuerte, tiene un plantel muy completo, tiene futbolistas con la experiencia para este tipo de partidos, un técnico que ha sido múltiple campeón. Así que creo que más allá de cómo llega el hecho de estar a nivel internacional en un partido que es clave, porque Comunicaciones sabe que tiene que ganar, creo que va a ser un duelo muy bonito el que mañana por la noche en el Estadio Cementos Flores. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Me parece que Comunicaciones tiene los argumentos necesarios para poder hacer un partido correcto, para poder hacer un partido en el que pueda sacar una victoria, sobre todo una ventaja que le permita ir con la serie abierta y tratar de poder manejarla en territorio costarricense. Ir a jugar al Alejandro Morera Soto, ellos ya saben que no es fácil, saben que es algo complicado, que en el último partido lamentablemente cayeron allá 2 a 1, pero aquí es otra cosa, Walter, aquí es un ida y vuelta, aquí el gol de visita cuenta, aquí la serie está para cualquiera de los dos. Comunicaciones está a un punto del primer lugar aquí en la Liga Nacional. El Deportivo, bueno, la Liga Deportiva Alajuelense está líder en su liga. Los dos equipos llegan con todo lo que tienen, a excepción de Comunicaciones, obviamente, que tiene ya las bajas confirmadas, que son de ausencias prolongadas, como la de Anderson Ortiz, por ejemplo. De a poco se vino recuperando Marcelo Saraiva, que ya está para poder jugar, de hecho ya tuvo minutos. Y lo que más duele para el equipo blanco es la ausencia de José Corena, por supuesto, que es el futbolista que se lesionó el sábado anterior en la jornada que se tuvo de la Liga Nacional. Es la baja más fuerte, pero yo creo que muchas veces de las adversidades se agarra la fuerza, Walter, y Comunicaciones tiene plantel para hacer frente. Sí, justamente eso, Comunicaciones, de hecho, cuando preparó este nuevo torneo, sabía de que tendría la exigencia de la Copa Centroamericana, y por eso llegaron futbolistas importantes, se mantuvo la gran base en el equipo de Profe Willy, y creo que plantel tiene la experiencia, también la posee el equipo de Comunicaciones, y sobre todo jugando en casa, podría, y no solamente el podría, debe sacar un buen resultado. Sabe que es importante ganar, porque en el Morera Soto va a ser mucho más complicado, y tiene que tomar ventaja el equipo de Willy, eso lo tienen claros, ya esperaremos mañana que dentro de la cancha Comunicaciones se aplique tácticamente a lo que ha venido trabajando Willy durante estos últimos días, y que se dé un resultado de por lo menos, Milton, creo que para ir tranquilos, por lo menos un resultado con ventaja de dos goles, pero cualquier victoria creo que es buena para Comunicaciones. Sí, yo creo que cualquier victoria es positiva, siempre pensaré que será mucho más positivo irte con un triunfo y que no te anoten, sobre todo por el tipo de formato donde el gol cuenta de visita, entonces eso puede cambiar la historia para cualquiera de los dos, en cualquier momento, y eso es una realidad, y es algo contra lo que los equipos tienen que jugar, tienen que pensar en que habrá videoarbitraje. Yo escuchaba ayer a un colega que decía que hay que aprender a jugar con Bar, Walter, los equipos, y estoy muy de acuerdo con ese comentario, porque muchas veces pasa desapercibido algunas situaciones en el terreno de juego, pero de repente se escucha un gorgorito del árbitro porque lo llaman a revisar, y es porque los árbitros que están observando todo el partido, porque hay que explicar que la salabor observa todo el partido, todo el juego, cuando es necesario llaman al árbitro a revisar el monitor, pero ellos están viendo constantemente todo el partido, entonces creo que exista Bar, será algo más que interesante también.